La 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 Hay que arriesgar para ganar La 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 Quisiera que te olvides pronto del ayer Son cosas que pasaron y no han de volver Quisiera que me creas un poquito nada más Y así poder amarte mucho mucho más No pienses más En mi querer Si alguna vez Infiel te fue No dudes más Que en el amor Hay que arriesgar Para ganar No dudes más No dudes más